Hola amigos, bienvenidos a esta nueva video revisión de productos. Estamos desde el showroom del GIEC en Vitacura y estoy junto a Álvaro Farabelli, que nos va a mostrar los nuevos monitores IPS del GIEC. Hola Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿de qué se trata la tecnología IPS? Bueno, este producto es un monitor de 23 pulgadas y pertenece a nuestra línea de monitores IPS. Básicamente, estos monitores incorporan una tecnología en el panel que les otorga propiedades que son ideales para todo tipo de uso, pero ideales para un diseñador gráfico o para un fotógrafo. Esta es una pantalla que es LCD o no, es IPS LED, ¿cierto? Exacto. Esta pantalla tiene retroalimentación LED, es decir, está retroalimentado por ampolletas LED, pero el panel en sí incorpora la tecnología IPS. IPS. Tiene tres beneficios fundamentales a la hora de su uso. Un ángulo de visión ampliado, es decir, yo puedo ver el monitor 178 grados a nivel horizontal y 178 grados a nivel vertical. Adicionalmente, también tiene un tiempo de respuesta consistente, lo que quiere decir que yo puedo estar expuesto mucho más tiempo a las imágenes del monitor sin experimentar cansancio visual. Y como tercera característica, tiene un hiperrealismo a nivel de colores, es decir, los colores son consistentes y los colores que se despliegan en el monitor son idénticos a los colores que se ven o en una fotografía o en el trabajo impreso que se haya diseñado en estos monitores. Con respecto a los monitores LCD y los monitores CRT más antiguos, para los diseñadores siempre como que históricamente era un problema porque teníamos un diseño en la pantalla, ¿cierto? Y al momento de llevar la impresión, el resultado era muy distinto. Entonces, con tecnología como la IPS podemos asegurar que el margen de error sea mínimo. Y este monitor tiene como característica fundamental que viene calibrado desde fábrica, o sea, desde origen, por lo que ningún diseñador va a tener que volver a pasar por el trabajo de calibrar su monitor a nivel de color. Eso es excelente, pero también tengo los controles manuales para poder calibrarlo. Exactamente, y el control manual de estos monitores es más complejo que el control de un monitor convencional porque la calibración de color se hace a través de seis ejes en vez de tres. Lo otro que me llama la atención, que también está publicado en el review, es el tema del diseño, que si bien no es un diseño que sea especialmente atractivo, sino que es un diseño más bien convencional, es muy funcional porque puede subir y bajar el monitor y a la vez girarlo 90 grados para usarlo en forma vertical. Sí, tiene dos características, es regulable en altura y al mismo tiempo es pivotable. O sea, el monitor se puede abatir y se puede usar en formato vertical. Para algunas personas le llamó mucho la atención eso porque ver el monitor trabajando en 90 grados sin ningún software ni nada es muy útil. Bueno, entonces, resumiendo un poco las características, tenemos que, sobre todo el color real. Los colores son consistentes, es decir, colores idénticos a la fotografía o al trabajo impreso que va a salir finalmente. El cansancio ocular. Un tiempo de respuesta consistente, que esto quiere decir que hay menos variación entre los cambios de color. Tenemos el ángulo de visión. Que es un ángulo de visión ampliado, que yo puedo visualizar la pantalla sin tener cambios en el color o en el contraste hasta 178 grados, es decir, casi verlo totalmente de costado. Muchas gracias, Álvaro, entonces, por presentarnos este monitor. Como les decía, a mí me tocó probarlo, lo pueden ver en lgblog.cl, el review que hicimos. Y también los quiero invitar acá al showroom del G en Bitacura a conocer este producto y otros más de todas las líneas del G, o sea, desde línea blanca hasta computación. Además, visitar todas las redes sociales del G, donde van a poder encontrar información adicional y discutir sobre temas que les interesen o, si no, también pedir asistencia. Y también los invitamos a visitarnos en nuestra página web www.lge.cl. Muchas gracias por ver este review. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.